Siguiente informe. Estos vehículos sí cometen infracciones de tránsito y nadie los multa. Estacionar en una zona rígida es una falta grave y debería multarse con 296 nuevos soles. Recoger pasajeros en doble fila es también una falta grave, pero a estos taxistas parece no importarles. Con la luz en verde esperan pasajeros obstruyendo el paso de los vehículos y ocasionando tráfico. ¿No ve el cartel ahí adelante que dice? ¿Prohibido estacionar? Señorita, de aquí el árbol lo cubre sin deber poner en el centro. 296 soles de multa también corresponde a quienes parquean frente al estacionamiento de un centro médico, como esta camioneta oficial del Poder Judicial, que como se aprecia en las imágenes obstruye la salida de una ambulancia en la puerta del hospital Rebagliati. Este taxista lava su auto estacionado en una zona rígida y además justo al costado de una señal que dice no estacionar. ¿No le importa que le pongan una papeleta tampoco? ¿Y entonces por qué lo hacen? Pero no solo los taxistas parecen no conocer las normas de tránsito y hasta no saber leer o interpretar los carteles. Este hombre completamente sano estaciona en zona para discapacitados. ¿Y sabe usted que no debería? No he bajado del auto todavía. ¿Lo veo abajo? No, voy a sacar una cosa de la maletera. Ante nuestra presencia, se retira rápidamente sin quitar siquiera el tapazol de su parabrisas, pudiendo ocasionar un accidente. Esta mujer reconoce no tener discapacidad alguna, pero para su acompañante el tema es una broma. Yo tengo discapacidad. ¿Quiere que lo muestre? Le voy a mostrar. Tengo un brazo más chico que el otro. Está operado recién. ¿Dónde está la policía de tránsito para multar a quienes sí cometen infracciones? ¿O es acaso que justos seguirán pagando por pecadores?